Todo va a salir bien, es un programa lleno de sorpresas y te hemos traído un mensaje de una persona muy especial, uno de los tuyos, un grande, uno de tu banda, uno de tu peñuqui, uno de tu grupete. Dale ya. Dale al play y vemos el mensaje que nos han enviado. Hola Arturo, no sé cómo te han engañado para llevarte al programa nuevo de Nievas, pero bueno, allá tú porque ya eres mayorcito para saber dónde te metes. Yo solo te envío este vídeo para decirte que considero que mereces todos los éxitos del mundo, que eres una persona muy especial y que has hecho mucho por mí. Me acogiste en tu seno y gracias a seguir tu senda y tu sabiduría he reflotado, he crecido espiritualmente e incluso he dejado de ser un indigente artístico. Creo que voy a ser un mejor director y una mejor persona. Sirva este mensaje para transmitirle al público de este programa que bajo todo ese puto amismo que proyectas hay un ser de bondad infinita. Y bueno, que salgas corriendo de ahí lo antes posible porque el jefe de Nievas te va a sacar dinero. Un beso, un beso a todos, amigos. Un beso. ¿Qué le dices? Un beso, Rodrigo. Bueno, Rodrigo es una gran persona y bueno, ya lo estoy viendo. Esto que ha contado sí que es verdad, todo lo que le ha contado. Es verdad que él estaba en un momento de su carrera muy bajo en el que estaba dirigiendo a Robert De Niro y a Uma Thurman, pero sin ganas, sin ilusión. Y sí es verdad que yo refloté la carrera de Rodrigo Cortés. Te mando un beso muy fuerte, Rodrigo, que es un ser ante todo cariñoso porque si algo tiene Rodrigo es... Conmigo no lo es. Esa sensación de que estás ante una persona con el corazón de mantequilla. Conmigo es bastante tosco, estil... No sé, yo no tengo esa sensación. Ya, pues planteate cositas. No sé, yo no tengo esa sensación.